Amigos, sean bienvenidos a un episodio más, el episodio número 11. Estamos por acá, pues vamos a decir que estamos honrados de tener aquí una persona... Te mantienes largos, te mantienes largos. Te mantienes largos a una persona ya contradictoria, una persona que... Empresaria, conductora... Locutora... Locutora... Influencer... Influencer, productor... Un talento nato... Su papá músico... Comunicóloga... Con papá músico, con hermana... Con hermana... Saludos a Elisa... ¿Tú también tienes hermana? Yo también, pero es que no supe que... ¿Qué hace la Elisa en todo este estudio? Trabajo social... Ah, trabajadora social... Pues está con nosotros... Y entre muchos puestos está aquí de... Estamos de mantener largos porque la primera mujer, el primer... ¡Oye sí! ¡Empoderamiento! ¡Arrua a las mujeres! Muchas gracias por aceptar la invitación... Pues vamos a empezar... Vamos a hacerte una entrevista... Y ahí les vas contando... ¿Qué onda? ¿Cómo llegaste a... A todo lo que has logrado hasta...? A estos niveles... No sé qué es eso... Que está... Está bien joven, ¿eh? Nosotros estamos... Estamos grandes... No, o sea, sí... Ay, pero... Bueno... No, es que... También dice que es de muy mala educación... Pues darle de una... De una mujer a una dama... Entonces... Pero sí es más jóvenes que nosotros... Sí... Totalmente... Pues mira... Yo digo que empecemos... Eres comunicóloga... Igual que el flaco... Si quieres cuéntanos un poquito ahí... ¿Por qué decidiste estudiar comunicación? ¿Cuándo te nació esta idea? Y... Y obviamente todo lo que haces... Se deriva de eso, ¿no? Ok, bueno... Pues primero que nada... Mucho gusto... Gracias por la invitación... Yo la más contenta de estar aquí con ustedes... Les decía hace rato que... Siento nervios... La verdad, tengo nervios... ¡Tengo nervios! Aquí donde me ven... Yo ando nerviosa... Aunque ya tenga rato trabajando... Pues haciendo esto, ¿verdad? Sí me dan nervios... O sea, los nervios... Nunca se van a ir... Nunca... O sea... Ya cuando uno empieza con la ladera... Con la guazanga... Pues ya fluye un poquito más... No, el asunto... Pero sí tengo nervios... Porque les decía que... Pues yo siempre soy la que entrevista... Pues si ahora que me entrevisten a mí... Es como que es raro... Está raro... Pero está... Está padre... Se siente uno importante... Oye, pero no... A lo mejor ahorita cambia... Cambia la dinámica... Y al rato nos va a estar entrevistando a ella... Sí... Pues es que es lo que uno ya... Ya lo trae... ¿Y tú por qué haces eso? Pues lo he hecho ahorita... Antes de empezar a grabar... Oye, pero ¿por qué hacen esto? ¿Y por qué eso? Y empecé... ¿Y cuál es la línea? ¿Y la audiencia? Es que ya lo traigo... Pues ya... Ya lo traigo... Pero bueno... Bueno, ¿cómo empecé con este rollo? ¿Verdad? De entrar a los medios de comunicación... Estudiar comunicación... Pues la verdad... Yo es algo que desde chiquita... Honestamente... Tengo muy definido lo que... Lo que quiero, ¿no? O sea... Desde chiquita siempre sabía... Que quería hacer esto... Dedicarme a los medios... Primero que nada... Porque... Mi papá es músico... Mi papá es músico... Desde los 17 años... Saludos a Rafa... Saludos a mi papá el Rafa... Los compas del Rafa... De los compas del Rafa... Exactamente... Entonces... Pues yo lo miraba a él... O sea... Lo miraba que estaba con la guitarra... Que una cantadera... Y todo en la casa... Y yo dije... Yo también quiero... O sea... A mí me llamó la atención eso... Pues entonces... Yo le pedía mucho a Santa Claus... Que me... Que me trajera... Un karaoke... Un micrófono... Una bocina... O sea... Entonces podría decirse... Que al principio... Tú querías... Más musical... Más musical... Cantar... Como que cuando estaba chiquita... No sabía realmente qué... Pero por ahí va el asunto... Pero pues se involucra micrófonos... Sí, sí, sí... Hablar... Yo le pedía a Santa... Que me trajera karaoke... Bueno... En aquel entonces era estéreo... ¿No? Porque no había... No había bocinas como ahorita... Que bien padre las bocinas... ¿No? Para donde sea la llevamos... Pero era un estéreo... Y desde... Y me acuerdo que... Me gustaba la cantada... Y cantaba con el karaoke... Me acuerdo que me compraron el disco de... De Selena... Y yo pensé... Todas las canciones de Selena... Un clásico... Un clásico... Sí... Entonces... Entonces... Yo... Yo pensaba que lo mío era la cantada... Pues o sea... De que... Yo iba a ser cantante... ¿No? Pero no era... No era como que me miraba así... Pues no estaba definido... Pues entonces... Ya con el tiempo... Mi papá... Nos lleva a sus eventos... Cuando son eventos familiares... ¿No? Por ejemplo... La expo... Nos llevaba a la expo... Y yo siempre andaba queriendo concursar en todo... Quería ganar todo... Y en la expo... Me acuerdo que una vez que concursé... Y me gané un cochinito... ¡Ja, ja, ja, ja! Eso... Ahora... Pues a ver... Su hermana trabaja conmigo... Y le pregunto... Y le digo... Oye, Denise... ¿Qué le puedo preguntar a Daniela? Dile otra otra de la expo... ¿Qué es eso? Siempre quería concursar... Siempre quería estar... O sea... Siempre querías estar en el ojo... De la gente... ¿No? Es bien curioso... Sí... Es verdad eso... Cuando estaba chiquita... Siempre quería estar como en el ojo de la gente... Que me viera... ¿No? Ya... Ya de grande me hice un poquito más introvertida... O sea... Yo aquí donde me ven mi personalidad... Aunque me vean ustedes... A que... Ah... Loca... No sé... Soy introvertida... Pues pero... Pues tengo que ser extrovertida... Pues porque es chamba... Por trabajo... Y no es como que me cueste... Pero... Siento yo... Que soy un poquito más introvertida... La verdad... Cuando estaba más chiquita... Pues no... Cuando está chiquita... Como que le vale... Como que no piensa... Pues como que no sabe... Entonces sí... Sí la verdad... Sí me gustaría que... Sí me gustaba que me vieran... Me acuerdo que... Cuando era la... La primaria... Cuando eran las posadas... Yo bailando la gasolina... Hasta el cielo... Y yo bailando... ¿No? Que todos... Y me ponía enfrente... Así para que me vieran todos... Oye... A nosotros la gasolina... Nos tocó como la prepa... Bueno... A mí me tocó la... A mí me tocó la primaria... Bueno... Para no decirme el tema... ¿No? Entonces... Ya me siento bien... Desde... Esa vez que nos llevó a la expo... Me acuerdo que llevábamos a todos... Mi mamá y mi papá... Llevaban a todos los de las cuadras... ¿No? Y desde... Y no... Pues que quieren concursar... Creo que era lo de... Lo de la coca... ¿No? Es que en la coca se ponen a bailar... Así... Entonces... Yo... Yo... Me metí a bailar... Y bailé y todo... Y lo entregué todo... Entregué el alma... Ahí perreando el suelo... Rosando el hueso hasta el piso... Andaba yo... Y me acuerdo... Pues que van a ganar por aplausos... ¿No? Y pues yo llevaba toda la colonia... O sea... Llevaba toda... Toda la porra... Todos los vecinos... Y estaban todos... Y gané un cochinito... Me acuerdo... Los regalos... ¿Era un cochinito de pelucho? ¿No? Así como alcancía... Sí... Pues era un cochinito alcancía... Pero al menos ganaste algo... Pero yo era más feliz... Porque ya bailado... Y le había entregado todo... Y pues... Todo... Me estaba bien... Aparte te premiaron... Sí... Aparte me premiaron... Entonces... Sí... Que tu ganancia... Al final del día era nada más... El aplauso... El que te viene... El que me... Ándale... Eso yo ya estaba... Ya más contenta... Y o sea... El ganar... Ganar... Y el ganar también... Pues implica algo... Una pregunta... ¿Alguna vez jugaste a radio? ¿Jugaste a... Ya a lo que te dedicas ahorita... Hoy en día? Porque yo... Bueno... Cuando era niño... Yo sí jugaba... Que era locutor de radio... Fíjate que... Pues para allá voy... De este... Pasa eso... De la... De la expo... Y... Pero para eso... ¿Se acuerdan que antes había Televisa Niños? Sí, claro... Que salía... Pues ahí conocimos... Risas Estritas y Sonrisas... También... Eso era local, ¿no? Eso era local... Pero en Televisa Niños... Sabes que había muchas novelas... Que salía... Pues Andra Paola... Que salía La Belinda... Y pues dos que tres así... Artistas y... Y de este... Ajá... Ándale... Ándale... Misión SBS... Y... Cómplices al rescate... Y por las veces... Entonces... Yo... De niña... Yo quería ser así como ellos... Me visualizaba así... Pero... Ahí va... Pues le estaba buscando... Pues ya cantaba... Y me di cuenta que no... No era lo que quería... Pues no era lo que me llenaba... Entonces cuando yo veía la televisión... Yo decía... Ah... Yo también me gustaría estar así... Haciendo como... Actuación... ¿No? Pero es algo que tú les platicas... Bueno... Yo le platicaba a mi mamá... Y era como que... Ay... Está loca... Se le va a pasar después... Es el momento de la euforia... Sí... Pues o sea... No... 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 Ni el caso... ¿No? Pero a mi mamá también le gustaba mucho ese cotorreo... O si nos llevaba... Risas estrellitas y sonrisas con Federico Yanke... Ahora es mi compañero... Ahora es mi compañero... Y a mi me tocó... Jorge Preguntón... Y a ti todo... Federico Yanke... Ya... Pero no vamos a hablar de eso... Oye... Pero son... Pero que nos tocó... Los mismos programas con diferentes... A ver... Que ha curado eso que... Fue a la... A la risa estrellita y sonrisas... Y estaba Federico... Y ahora es su compañero... Y ahora es mi compañero... Yo... Ay... Bueno... A ver... Te voy a contar... No me voy a saltar esa parte todavía... No, no se está curado... Federico... Un buenazo en los negros... Tiene muchos años ya en eso... Sí... Muchísimos años... Ya me tocó entrevistar una vez a él... Fíjate... Tuve un programa y lo entrevisté... Y yo quedé ahí con la boca abierta... De todo lo que... Todo lo que pasó también pues... Bueno... Entonces... Nos llevaban a risas y todo eso... Y... Con la Denise... Con la Paola... No... Ya sabes que la Paola... Vamos a ir a Paola... Es como... Bueno... Yo le digo Paola... ¿No? Porque así... Yo mira... Paola... Sí... Yo siempre era la que... Un escándalo... Y ella... Me amenazaba de que... Si no me haces esto... Yo no voy contigo a risas... Así... Y era bien perra hasta la fecha... Saluda a la Denise... Hasta la fecha bien perrita de que... Ay... Si no me cargas... No voy a bailar contigo... Oye... Yo pensé que era de hoy... Eso... De hoy... No... Siempre ha sido muy perrita mi hermana... Pero muy buena onda... O sea... Lo sé lo que sabe cada quien... Pero sí... Así... Bien perra y yo... Y yo bien tontona... Y pues lo hacía... ¿No? Porque yo sí quería... O cosas así... Pues... Se va a reír cuando vea... Pero bueno... Entonces ya... Ahí fue como que... Estaba en mi etapa de descubrir... Pues que era lo que... Yo quería... Entonces cuando me di cuenta... Que ya supe que era... Fue porque también una vez en la expo... Pues como les digo... Mi papá nos llevaba a los eventos... Y una vez en la expo... Nos llevó... Y él le tocó subirse al escenario... Lo presentó... La Natalie Montaño... Lo presentó la Natalie... Y cuando estaba la Natalie hablando... Y todo eso... Y yo... Así de que... Maravillada... Ajá... O sea... Se te iluminó... Se me iluminó... Fue mis ojos al 100% esto es pues... Porque cuando estaba con la cantada... Sí me gustaba... Pero no me llenaba... O sea... Estaba como en un 50%... Pues cuando veía la actuación... La televisión... Sí me llenaba... Porque al final del día... Yo también quiero estar en televisión... Pero cuando ya vi a la Natalie... Yo... Así se me llenaron los ojitos... Así de... Se me... ¿Cómo se dice? De felicidad... Pues porque... Aparte como yo que te viste... Haciendo eso... Sí me visualicé... Pues entonces era combinarlo con... Con la música... Porque la música es algo muy fundamental en mi familia... Porque mi papá es músico... Entonces... Con lo norteño... La banda... Todo lo que es el regional mexicano... Es algo muy fundamental en mi familia... Entonces dije... Qué padre hacer algo... Eh... Pues relacionado con la música... Y aparte pues con los medios... Que yo me pusiera a hablar... Entonces desde ahí... Yo desde chiquita sabía... Hubo un tiempo que sí... Al momento de elegir la carrera... Estaba con que... Quería ser maestra también... Me acuerdo porque mi mamá... A ver que le gustaba... Que... Que... Que fuera una opción... ¿No? Y desde... Entonces cuando yo hice... El examen para la universidad... Eh... Desde la universidad... No quedé... No quedé... Ya... Pues ustedes... Los que han pasado por este rollo... Ustedes saben que... Oh... Se te viene el mundo encima pues... O sea... Yo lo que voy a hacer... Sí... Pues yo no quería perder un año... ¿Cómo se siente? No he pasado... Qué triste... Fíjate que la casualidad es que yo sí hice... ¿Tú sí? El único examen que hice... Fue para comunicación y quedé... Ah... Es el único... Pero por ejemplo... Pero me imagino que a otra gente la ha pasado... Y... Y... O sea que... Pues sí ya sé que estoy en el mundo abajo... Pero ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el remedio? Lloré... Le buscas... O sea... Le buscas... Otras explicaciones... ¿No? Y luego ¿Cómo le explicas a una persona que acaba de cumplir 18 años todo eso? Pues... Sí... Que una persona de 18 años va a elegir lo que va a hacer toda su vida... Pues está complicado... Yo al menos sí sabía lo que quería... Pues... Dije pues... Ni modo... Dije... O sea... Ay... Porque apliqué para... Para entrenamiento deportivo... Creo que era de comunicación... Porque me gusta el deporte... Estoy muy aficionada del voleibol... Y pues... De hacer ejercicio... Siento yo que siempre he tenido la habilidad de poder hacer... O sea... De... Si me meto a básquet... O sea... Si puedo pues... De hacerlo... De hacerlo... Ajá... Fútbol... Se me dan los deportes... Se me dan los deportes... Entonces por esa razón me quería especializar un poquito como en voleibol... Pues bueno... No se hizo ni una ni en otra... ¿No? Y pues se me vio el mundo encima... Pues hace falta todavía la normal... ¿No? Y pues fui a la normal... Entonces para esto... Aquí en la... Aquí en Hermosillo... En la Unison... Existe lo que es el tronco común... O sea... Entonces el recorrimiento... Ya cuando la gente... La gente ya va a elegir su carrera... Pues quedan muchas carreras... Pues así... Si queda en lugares vacíos... Ajá... Y volta por otra y deja el lugar... Exacto... Entonces... El día que yo fui a hacer el examen... Para la normal... Ese día... Me habían avisado... Porque una persona estaba checando mi... Pues porque nos pedían que estuviera... Estaba en el gasto... Ajá... Entonces... Me habló y me dijo... Es que... Quedaste en las dos... Me dijo... Quedaste en recorrimiento... Y yo dije... ¡Ah! Se había emocionado... Esto fue... ¿Qué tanto tiempo después? ¿Una semana? Una semana más o menos... Si es que es una más o menos recorrimiento... Son tres, cuatro, cinco días... Y me refiero a la ley... No, no... Pero pues imagínate... El lapsus que haber vivido ella... Sí... Muy fuertes sus días... Sí... La verdad sí fueron... Sí fueron muy fuertes... Entonces cuando yo fui a hacer el examen... Me dijeron de eso... ¿Sabes qué? Pero tienes que pagar hasta las tres de la tarde... Me dijeron... Tienes que ir a parar... Y pues yo ya llevaba el dinero... Practicaba con mi papá... Me lo dio y todo... Pues para eso yo ya andaba sola bien pilas... Moviéndome para todos lados... Fui a la... A la normal a hacer el examen... Nunca había hecho un examen tan largo... De horas... Ay... Como dos o tres horas... Sí... O sea... Lo tan receso... No creo... ¿No? Es muy largo que lo hizo... Sí es muy... Es demasiado largo... Es la verdad... Bueno... Hasta eso que para hacer admisión... Es cierto... Son... Los exámenes son muy largos... Pues ahí era bien largo... Y a mí se me ha hecho... A mí se me hacía eterno... Porque yo hasta las tres tenía para pagar... Ok... Y entonces... Estás viendo el tiempo ahí... Sí... Entonces... Salgo y termino y voy pago... Cuando yo estaba haciendo el examen... Realmente... Estabas haciendo el examen... Y estabas pensando en la otra carrera... Exacto... Pues... Entonces... Cuando yo estaba haciendo el examen... Me di cuenta... Oye... Es que esto es... No quiero... Sí... No quiero estar aquí... O sea... No quiero... Ahí fue cuando yo me di cuenta... Que realmente... No te importaba... No me importaba... Pues hacer el examen para... Y lo hice a lo loco... Me acuerdo... Oye... Y quedó... Así... No quedé... No quedé... Pues lo hice a lo loco... Y lo hice a lo loco... Porque... Ya había terminado una... Todo un... Como un cuadernito... Un bloque... Ajá... Que te dan... Y dije... Pues ya me voy... Y si quedé... Ese me acuerdo... El bloque sí lo hice bien... Lo que yo... Con la conciencia... Ajá... No pues que falta otro... Que me vieron otro... Ya estaba más grande... Dije yo... No... Es que tengo que ir... Porque si no pago... Pues no... Y que me dejan afuera... Que me dejan afuera... Y ahí es cuando realmente... Realmente me di cuenta... Que era lo que quería yo... Comunicación... Pues lo hice a lo loco... Y me fui... Fui a pagar y todo... Y ya ni modo... Ya no me importaba... Si quedaba o no... Ya había quedado la otra... Pues ya no me importaba... Y ya fue cuando queré... Ese en comunicación... Y ya... Es lo mejor... La verdad... Estudiar algo que... Que te gusta... Que te apasiona... Que estabas en una avenida... Aquí muy... Muy transitada... Pero... Un paréntesis... Nunca pasan caros... Por aquí... Y nomás... Estamos grabando... En una pasadera... Pero... Perdón... Entonces contabas... Que ya te diste cuenta... Que realmente querías comunicación... Y cuando ya estabas en la carrera... Que show... Fue lo que esperabas... Exacto... Porque siempre... Porque primero empiezan con... Sí... Yo me acuerdo... Es la teoría... ¿No? Cuando tú se hacen comunicación... La primera semana... Llevas que te presentan todo... Sí... Como función... Y todo eso... Entonces... Yo me di cuenta... Que es muy curioso... Porque hasta la gente... Es igual que tú... Pues... Sabes... O sea... La gente... Iba con los mismos objetivos que yo... O... Similares... Pues entonces... Yo hice clip... En el mismo modo... Sí... Pues entonces yo hice clip... Y me gustó desde la primera semana... Sí... Obviamente... Pues sí... Empezamos con la teoría... Y todo eso... Yo llevé clases con mi maestro... Flavio Valencia... Flavio Valencia... Saludos a Flavio... Fue mi maestro también... Desde... Él es un conductor... De TV Azteca... Aquí en Hermosillo... Y desde... Yo me acuerdo que le decía... Maestro es que yo quiero ser locutora... Yo le decía... Y luego... Él fue el que me dijo una vez... Desde que yo te escuché hablando... En nuestra clase... Porque llevamos como una práctica... Dije... Esa voz... Yo la voy a escuchar... Yo la voy a escuchar después... Me dijo... Sí... El maestro es... Descubre talentos... Flavio... Saludos a Flavio... Sí... Y luego... Estuvo muchos años en Telemax... También él... Tiene trayectoria... Tiene trayectoria... Y como maestro es buenísimo... Entonces... Muy buen maestro... Me acuerdo que nunca se me va a olvidar... De hecho hace poco... Ahora en agosto... Cumplí mis cuatro años en los medios... Y me comentó la foto que subí... Y me comentó de que... Me acuerdo cuando... La primera vez que escuché esa voz... Yo sabía que la iba a escuchar después... ¿No? Claro... En el medio... Y yo... Ay maestro... Yo sé... O sea que... ¿Cuál fue el maestro que te marcó? O sea... En los primeros semestres... ¿Te dio Flavio? Sí... Fueron... Creo que fue... Radio 1, Radio 2... Radio 3... Creo que fueron 3 de radio... Ahí me tocó un 3 a mí 2... Creo... No me acuerdo honestamente... No me acuerdo la verdad... Pero sí... O sea... Te dio los primeros semestres... Y dices... O ya... Bueno ya... Tú estás en podcast y en radio... Sí... Bueno creo que fue como... Yo estuve en radio... Sí, sí, ya sé... Quinto... Creo que fue como quinto... En quinto semestre... Sí... Ya te agarró ya... Ya mal... Ya ibas con mucha fuerza ya... Más práctica ya... Más práctica... Entonces... O la carrera... Es otro rollo... Sí... Es que vivirla... Me he metido... No ya... Bueno entonces... Desde... Ya después de eso... De que me dijo eso Flavio y todo... Recuerdo mucho una vez... Que una persona que también es locutora... Bueno no voy a decir su nombre... Porque no sé si realmente si fue ella o no... Pero me acuerdo que era una persona... La borro... Vamos a ofrecer eso porque no me acuerdo... Le ponemos delfines... Sí... No me acuerdo quién la verdad... Pero... Saludos a la... A la Lupita tan harinada... Es que era mi generación... ¿De? ¿Lupita o Adela? Adela... Este es Adela Guadalupe... Ah sí, sí, sí... Pero yo la conozco por Adela... Bueno entonces... Cuando son las clases... Los primeros días... Pues como te digo... Conoces la escuela... Te llevan a pláticas... Te llevan a personas... Entonces llevaron a una persona... No me acuerdo quién era exactamente... Pero esa persona dijo... Yo el consejo que les doy... Porque van y dan consejos... Y hablan de su experiencia... Y dijo... Yo el consejo que le doy... Es que le busquen desde ya... O sea no esperen... A que termine la carrera... Para buscar... Porque es más complicado... O sea... Tardas más tiempo... Entonces... Búsquenle desde ya... Entonces se me quedó muy grabado a mí... Muy grabado... Se me quedó... Es como una profesión... Mucha competencia... De pocos... O sea... No todos despegan... Y todo el mundo quiere estar ahí... Si tú lo intentas desde antes... Obviamente... Entonces tenemos oportunidades... De quedarle... Por eso los semestres... Perdón... Los semestres de práctica... Son importantes... Si ya te metes en un medio... Si es tu tirada... Es muy importante... Entrar... Obviamente aprender... Y destacar... Sí... Honestamente... Pues aquí en Hermosillo... Es muy poco el trabajo que hay de medios... Y es mucho la competencia... Entonces... Se me quedó muy grabado... Y... Ya empiezas a un... Llegas a un grado en la escuela... En donde ya empiezan a hacer las prácticas... Entonces... Lo mío fue desde antes... Yo desde que estaba en quinto... Fui a tocar puertas... Dije... A ver... Pues de una vez... Dije... Voy a empezar... No tenía como... Tenía 18 años... Pues es que era lo que querías desde... Es que ya sabías... Pues a lo que ibas... Sí... Entonces... ¿Por qué esperarte a terminar la carrera? Tenía 18 y 19... Pero es cierto que muchas personas que van y... 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 Por así... Dan su... Su biografía ahí... Y si te... El consejo que siempre te dan es ese... Y que hay mucha competencia... Entonces te meten miedo a que... Güey... No voy a tener trabajo... Sí... Y empiezas a buscarle... Pero... Pero es la realidad... Y es la... No... Y si es la realidad... Pero te digo... Muchas veces... La gente que entra en comunicación... Cree que... Cree que nomás existe eso... En su caso... Ella... Es lo que ella quería... ¿No? Y hay muchas... Muchas personas que creen que nomás es radio y televisión... Pues sí... No... Comunicación es mucho... No... Es cierto... Mucha gente piensa que entrar... Ah... ¿Por qué estudias comunicación? Ah... ¿Quieres trabajar en la radio? Y no... Pues o sea... En verdad... Abarca muchísimas cosas comunicación... Sí... Y es que tampoco... No solo es estar a cuadro... También es... Abarca muchas cosas... Sí... Escribir... Toda la producción... Producción... Si vieran aquí todo lo que hay... Toda la producción que hay... Entonces también... Pero... Y eso que estamos... La UCF... Producción no se gana... Producción es... Eh... Pero si quise decir que la producción es austera... O sea... Contamos un poco... Un poco presupuesto... Pues eso quizá no entender... Pero pues... Funciona... Y así la vida de LeFranc... Sí... Un poco presupuesto... Pero gran contenido... Y así se empieza... Si tú crees... Así empiezan todos... O sea... No creas que todos empiezan con una gran producción... Hay que preguntarle a Luisito Alpillo... Sí... Sí... Es que por ejemplo... Hay muchos que han... Ni acaso con el tema... No... Pero... Hay muchos que han iniciado podcast... Ahora en día... Pero son... Son personas que ya están reconocidas... O ya están posicionadas... Con otros videos... El MCF tiene chingo de... Pues ya tiene dinero para montar todo un set... Exacto... Y se compra equipo bueno... Ajá... Hasta medidores de... De sonido y todo el rojo... O hay gente que ya es... Como este... No, no, no... Nosotros... Yo en la edición... Esto de la madre... Que se escucha un un cero... Lo topeo... Pero lo que importa es el contenido... No, no, no... A fin de cuentas... Esto es un proyecto... La gente por algo está... Por algo está aquí... Por el contenido... ¿No? Bueno, entonces... De este... Para finalizar un poquito con esto... No, no... No, no... No, no... Porque yo... Aquí voy a estar en una ladera... Entonces... Se me va a ir el tiempo... Bueno, para finalizar un poquito con esto... Cuando esa persona me dice... Pues yo voy y toco puertas... Yo honestamente... Fui a la radio en la que estoy... En la 97.1... Y fui a preguntarnos... Que si... ¡Ey! ¿Dónde podemos entrar? Entonces... Él preguntaba... Que si podíamos entrar como practicante... ¿Verdad? Entonces... Gracias a Dios... Se me dio la oportunidad... Me dijeron que sí... Y... Ahí fue cuando yo entré a la radio... No, no, no... 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 Simplemente les comenté... Pues que estoy estudiando comunicación... Que me piden prácticas... Y que puedo hacer mis prácticas aquí... Y ellos pues... Y que a ella le interesa la radio... Supongo... O sea... Si llegas ya con ese perfil... Ah... Pues te dan chance... Eso es curado... Entonces yo entré a la radio... A hacer prácticas en el 2016... Y la verdad... ¿Qué pasó? Es que... Ya tenía como cuatro años de haber salido... Bueno... En el 2016 entré a hacer prácticas... Y si me funcionó mucho la práctica... ¿Eh? Porque si me di cuenta de muchas cosas... Eh... Que cuando uno entra directamente... Pues... Cuando uno entra directamente... A lo mejor... Y pues con experiencia... Todo bien... Pero... Yo sé más cosas que esa persona... ¿Sabes cómo? O sea... Y ahí está... Ajá... Entonces... Tú sabes cómo funciona... Pues la producción... Cómo funciona el... El trato de la gente en la calle... Yo... La neta chamaco... Soy una persona... Muy mecha corta... Por así decirlo... Mecha corta... O sea... De que... Si llegaron a la radio... ¿Qué? ¿Qué me vas a regalar? Porque así llegan... De repente... Así bien... Bien intensos... Así de que... Porque nosotros regalamos cosas en la calle... Llegan y me dicen... ¿Qué? ¿Qué me vas a regalar? Pues... Así... Fieras... Y yo mecha corta... Así de que... Yo no le voy a regalar nada... Porque así... ¿Sabes cómo? ¿Cómo se parece? No... Así yo... O con... O soy muy expresiva con la cara... Mis gestos... Y... Se me notaba... Yo no... Ay... Rosalía... Sí... Así... Bueno... Que por boca... Es un paro... Susana... Sí... La verdad... Sí... Entonces... Yo miraba... Por ejemplo... Bueno... Eso... Son cosas que yo miraba... Como practicante... Pues... Él... Como la locutora... Porque en ese entonces... Era la Natalie... La que estaba yo acompañándolo... Y era... Fue como mi inspiración... Pues yo estaba haciendo la práctica... Viendo así... De que... Bien... Bien emocionada... ¿No? Con su... O su sensei... Ajá... O sea... La persona que te motivó... O te inspiró... Sí... Que te inspiró... Entonces... Yo le aprendí mucho a ella... La verdad... O sea... Como ella trataba a las personas... Pues... Ya miraba eso... Ese detallito que... Son detallitos chiquitos... Pero... Que... Los aplicas... Y te sirven... Pues... Yo miraba mucho también a Lupillo González... O sea... Lupillo... Creo que Lupillo... El Federico... Y la Natalie... Fueron como mis fuentes de inspiración... O sea... De que... Casi nadie... Es que Lupillo es un tipazo... Sí... Lupillo González... Eh... Si no saben quién es... Búsquenlo... Y... Ahí van a ver toda una... Vamos a invitar... Lo he escuchado... Sí... Invítanlo... Jala... Jala Machín... Tiene una historia muy padre... No aparte... Desde el pueblo hasta Hermosillos... La parte es muy sencillo... O sea... Dijeras tú... El güey... Tiene años en este rollo... Y te trata... Como si te conociera... Y así es... Es lo que dice ella... Pues que... Que ellos aprendieron a... Que ese tiene que ser el trato... Claro... Y no todos lo tienen... Por más buena onda que a veces aparezcan en los micrófonos... Bueno... La neta... Te digo porque a mí me ha tocado conocernos... Es que la... Honestamente yo... La mayoría de las personas creo que es su personalidad... Las que están en radio... Pero honestamente hay personas que sí tienen... Ajá... No todas... Tienen que tener una personalidad diferente a como realmente... Y es que igual también tiene que ver que... Por ejemplo... No sé... Tú vas con el... El chip de que... Ah... Puedes ser artista... Así... Y... ¿Cómo me va a rebajar al pueblo? Así... No sé... Es como si se crecen, güey... Es como si se suman de la luz... Es la peor tontería, güey... Es como salir en televisión... Ajá... Lo que hemos platicado en otras veces... O sea... Yo estuve en televisión un tiempo... Y... Y... Güey... A mí no... No es como que me quite el sueño... Que me saluda en la calle... O sea... Y para otros compañeros... Sí... Era como que... Güey... Este... Me saludaron ahí... Pues... Es chilo... Pues... Pero te digo... Ya depende de la personalidad de cada quien... Sabes que también es complicado... Claro... Bueno... No voy a saltar esa parte... Que lo quiero practicar más adelantito... Es muy complicado también el hecho de que... Nosotros en el micrófono... Nosotros... Bueno... Yo me considero una locutora animadora... Que... Por eso nos dicen que somos muy gritonas... Y que no sé qué... Pero porque en realidad... Nosotros estamos animando... Y a lo mejor es un dato que ustedes no saben... Porque mucha gente sí dicen... Ay... Es que los locutores son bien gritones... Pero en realidad somos más animadores... O sea... Te estamos animando... Pues a un locutor que nomás... Tenga una voz... Que lleva una línea... Y todo eso... Que yo lo siento más como un locutor... Y nosotros... Es que ha mutado un poquito ya el... El término de locutor... Ha cambiado, sí... Sí... Porque hoy en día... Como ven y se son animadoras... Y más... Más... Son... Son más animados los de las radios... De música regional... Ajá... O música grupera... O sea... Cuando escuchas otra radio más popera... Y no ese mismo estilo... Y son estilos... Y voces... Y... Y personalidades están curadas... No, no... Sí... Está curado... Muy curado ese tema... Y que... Que padre que ella pues esté ejerciendo eso... Sí... Y de este... Y entonces... Pues uno... Lleva un estilo, ¿no? Yo por ejemplo... Empiezo mi guasanga, holadera... Eh... Pachanga y todo lo que tú quieras... Porque pues al final del día... Eso es lo que hacemos... Pero... Nosotros somos humanos también... Eso es algo muy importante... También... También lloras... Y también te aguitas... También lloro... También me enojo... También me aguito... También me pongo triste... Y en ocasiones... Uno... Anda en mil por horas... Ando... Ando en mis días... De este... Ando enojada... Me... Me... Me ha contado... ¿Sabes cómo se llama? Me cortaron... No sé lo que tú quieras... Muchas cosas que... Le pasa a cualquier persona normal... Común y corriente... Y cuando... Me ha tocado... Ver a una persona... Gracias a Dios... Siento que yo no... Yo no soy tan complicada... En el sentido de que... Siempre me considero que soy una persona... Que anda alegre, ¿no? Pero pues también tengo mis días... No lo hablo por mí... Lo digo por otras personas quizá... Que dicen... Me han comentado a mí... Oye, fíjate que... Conocí a tal persona... Y... Y qué famoso se me hizo... Y yo... No, eso no es el famoso... No, sí se me hizo bien el famoso... Uno piensa que va a estar... Fue un mal momento... En el que lo conocí... Un día que quedara... Simple una persona... No... No va a ser para siempre... Uno piensa que va a estar o no... ¡Ey! ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Bien, qué bueno... Así... O sea, no... Pues, o sea... Somos... Una cosa es estar en el micrófono... Y otra cosa es estar afuera... Que mucha gente... Que trabajamos... No es la batalla... Pero hay gente que a lo mejor... Y su personalidad es muy diferente... Porque también hay personas... Que en el micrófono son unas... Y afuera... Exacto... Son otras totalmente... A eso me refería... Pues que... Ya también depende... Si creas un personaje... Ya en tu área de trabajo... Ajá... Y afuera no eres así... ¿Tú consideras, por ejemplo... Bueno, yo... Yo pienso que no, ¿no? ¿Tú consideras que utilices... Como un personaje... Para blindarte... Tus sentimientos... Ajá... A blindarte de muchas cosas... Como esas... No... No, la verdad... ¿Tú sientes que eres... Soy yo... En todo... Pero es profesional... Ajá... Si está triste... Obviamente no va a expresar... No, pues no... No puede... O sea... Más en el rubro en el que ya está... Me imagino que... No es permitido... Sí... Y aparte... Y aparte por... Como el camino que ha hecho... Pues no puede llegar un día... Con los decibeles bien bajos... Sí... Y te tienes... Yo me imagino que te tienes que preparar... Y güey... Ahora tengo que entrar con todo... Que no significa que sea un personaje... No... Pero pues no... Pero eres profesional... Ajá... Si estás trabajando un ritmo siempre... Pues tratas de mantenerlo... Hay veces que es inevitable... Honestamente... Y yo por ejemplo... A veces al aire sí les digo... Oigan... ¿Sabe qué? Ando enferma... O sea... No me siento tan bien... Como para andar con todas las pilas... Pero perdón... Y me voy a poner más música... Porque también eso... De decirlo a los escuchos... Para que ellos también lo entiendan... Pues... Ellos deben de saber... Ese punto... Sí... Y lo perciben... Pues obviamente... Sí... Y la neta... Es muy cansado... Es muy cansado esforzarte... Cuando tú andas triste... Sí... Y mostrar una cara... Bueno... Una voz... Expresarte y todo... De estar alegre... Es lo más cansado... Verás qué cansado es... Es muy cansado fingir... No sé cómo lo hacen... Es como trabajar los hombres... No sé cómo se mantienen así... Ya empezamos el tema... Muy escabroso... Mejor vamos a la otra... Pero sí... Sí es muy cansado... La verdad... Es muy cansado... Yo se los juro... Jamá... Pues me he limpiado las lágrimas... Y entro al aire como si nada... Y es un trabajo... Es un proceso... No es como que un día... Para otro lo hagan... O sea... No lo hacía antes... Me lloraba... Bueno... No crean que soy... Me la llevo llorando... No... Pero una vez... Pues es una situación... Que sí lloré... Me limpié las lágrimas... Y entré al aire como si nada... Y cuando salí... Dije... A la bestia... O sea... No logré... Sí... No pasó nada... Qué fregona me siento... O sea... No se escuchó... No se notó... Porque la gente... La gente que te escucha todos los días... Ya te conoce... O sea... Ya sabe... Ya conoce a la Daniela... Y sabe que cuando... A lo mejor va un poquito más desanimada... Oye... ¿Qué tienes? Te pregunta... No te escucho más... Más extraño... Más raro... No se agüita... Le cortó el nube... Sí... Le leíste los mensajes... Pero sí... Me imagino que va a ser difícil... Pero... Volvemos al punto importante... Que... Te gusta... Sí... Y estás haciendo lo que te gusta... Lo que siempre quisiste... Lo que siempre soñaste... Y pues... Ni modo... También desaprovecharlo... En el sentido de que... Bueno... A lo mejor no me siento tan bien... No aprovecho... Y ya después... Más noche... Me puedo sentir más... Sí... Ajá... O sea... O ya sentirme como realmente me siento... Me mentalizo... Pues o sea... También digo... A ver... Daniela... O sea... La gente no tiene la culpa... De que... Tú tengas problemas familiares... Problemas económicos... Problemas... O sea... Porque sí se siente... En verdad... Cuando uno habla... Sí transmite... Porque estamos transmitiendo... A final del día nosotros... Lo que sentimos... Y pues... Soy experta en fingir... Ya... Fingir... No es cierto... Ahorita de eso está fingiendo... Está súper enojada... Me ven cabrona ahorita... Y no es cierto... No es cierto... Pero sí... Sí... Es importante... Siento yo que no le batallo... Porque es mi personalidad... La que yo estoy haciendo... Si hay gente que tiene... Por ejemplo... Tenía un compañero... Que desde... Llevaba un personaje... Es un personaje que era... Ni nombre... No, no es cierto... Tenía un personaje como... Que sí eres o no eres... Sabes... Como así... Entonces... Saludos para Lina Martínez... No, no, no... Bueno, lo voy a decir... El Jairo... Mi amigo... También le gusta mucho este cotorreo... El Jairo... Llevaba un personaje con el lupillo... En donde... A ver... Si eres o no eres... No... O sea... La gente ya lo decía... Ese Jairo sí es... Ese Jairo no... No, no es así... Cosas así... ¿No? Entonces una vez... Hacíamos actividades... Hacíamos acá ahí... Y una vez... La gente llegaba... Con ese cotorreo... Pues llegaba de que... Con esa cura que tenían en el programa... Llegaba y le decía... Eh, compa... Si eres... Tú si eres... Y la mamá... Y el Jairo sí... Ay, perdón, perdón... Y el Jairo así de que... Ya le enchó a él... Entonces... Muchas veces... Es difícil esa situación... Porque... Él no se encuentra... O sea... Él ya está fuera... De su trabajo... De su trabajo... ¿Sabes? Y que llega... Y el... Fíjole... Ajá... En ese momento... Él sí era un personaje... Pues, ¿no? Sí... Hay personajes en la radio... Ahí está el caso del Berú... Es un personaje... Tiene años... El caso del Tobias... Y Hernández... También su personaje... La Barbie... Tiene años, güey... El Chilebola también... Sí, pues el Berú... El Chilebola... Entonces... Es raro también... Ni modo que... Cuando me topo el Berú... En el Club Obregón... Este... Ah... Teníamos que le dije... Ah, mi Chilebola... Sí... Tantita... No... O sea... Pues, o sea... También la gente debe entender... Que... Es un personaje... Y hay otras veces... Que sí... Como en el caso de ella... Que es ella... Sí, eso soy... Y es lo padre también... Y fíjate que... Como yo les decía al inicio... Ya cuando estaba chiquita... Sí me gustaba mucho que me vieran... Y así... Eh... Aquí estoy... Aquí estoy... Y ya después más grande... Como que me daba vergüenza... Pero yo tenía... Un trauma más chiquita... Yo era muy tartamuda... Muy locutora... ¿Qué onda? Pero era tartamuda... Y me acuerdo que mi hermano... Y un perrito también... El Tony... Me hacía carrilla... De que... Ay... Oigan, ella quiere ser locutora... Y mi tartamuda... Y yo de que... Y pues... Mis inseguridades... O sea... Ya lo he dudado... Pues ya llegaba un tiempo... Sí me gusta... Sí lo quiero hacer... Pero... Pero ya lo dudaba... ¿Sabes? ¿Y te iba a pasar alguna vez? O sea... Al aire tartamudar... Sí... Ay... Sí... Yo me quedé... Pero ahora... Lo haces... ¿Cómo se llama? Lo haces con alevosía y ventaja... Sí... Sí... Ajá... Ya... Es un efecto... Va aprendiendo uno a desarrollar eso... Cuando lo primero... Cuando recién empecé en la radio... Y me equivocaba... Ay... Me equivoqué... Así estaba yo bien preocupada... Y todo... Yo también equivoqué... Ya como si nada... Le sigo... Pues sabes... Pero... Pero desde... No pasa nada... Ya no pasa nada... Ajá... Somos humanos... Nos equivocamos... Ya con la... Con el tiempo... Ya uno va a la experiencia... Ajá... Ya me equivoco menos... Entonces... Yo traía esa inseguridad... Pues... Yo traía esa inseguridad... De que era tartamudo... De que mi hermano me dijo... Todo... O sea... No se me olvidó... A lo mejor... Él me lo dijo de chiste... Jugando... Es que te crearon complejos... Pero me... Me crearon esa inseguridad... A lo mejor era complejo... Es que a veces también... Son inseguridades... Pero también son inseguridades... Que te hacen fuerte... Porque... Porque... Entonces sí me retó... Sí... Sí me retó... Sin duda alguna... Y aquí estás... Ya ven que... Que uno dicen que cuando... Uno... O sea... Por ejemplo... Los cantantes... Dicen que... Ya lo tengo que traer... Ya lo traen... Ya lo traen... Pero hay gente que no lo trae... Y lo practica... Y lo hace... Y lo hace... Y lo hace... Y lo logra... Sí... Entonces... Como que me metí mucho a eso... Yo... Y me retó eso... De que me dijera que era tartamuda... Pues... Es que si yo vean... Bien tartamuda... Era demasiado tartamuda... Me desespero... Así como la de mis... Sí, sí... ¿Sabes? O sea... Que hablen chingas... Es que... Es que ahora conocen eso... Sí, ya la conocen... Una vez... Me dijo eso que... Aquí va coleándola... Y yo te lo juro que... ¿Cómo? Estaba pinche perra... Estaba como... Oye... Y se me acaban... Se me trozó la perra... Se me reconstruyó otra vez... Y yo... ¿Qué dije? Así que... Se me da re... Sí... ¿Y qué dijo? Se me dio... No sé... Es que... Esto... Y yo... Es que... Nos desesperamos... Si quiere hablar muy rápido... Muy rápido... Nos desesperamos... Entonces... Yo también... Yo de hecho le digo... A ver... Porque yo también me dice... ¿Qué dices? O sea... Ay... ¿Cómo? ¿Qué es esto? Cuarta pinche perra... Deja, no me entiendes... No sé qué se va, ¿no? Pero le digo... Paola... Es por el cura... Agarro un libro... Le digo... Lee... O sea... Lee tranquila... Nadie te va correteando... Oye... Nunca hiciste el ejercicio... El lápiz en la boca... Yo... El lápiz en la boca... Saludos... En voz alta... Nos ponen en el otro... Del periódico... Lo más de Soledad Saludos... Sí... A mí también me ponen... Con el lápiz acá... Y... Yo... Mi fiel compañero... Mi fiel acompañante... Para mi práctica... Fue el peine... Yo agarraba el peine... Me ponía enfrente del espejo... Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos... Y empezaba yo... Me soltaba... Y esa... Y esa de lápiz... Que te lo ponían en la boca... Entonces... Es por la adicción... Entonces ya como que... Lo traemos de familia... Pues la por también es igual... Lo traemos de familia... No, así se trabaja... Trabajé mucho tiempo... Y hasta que se me quitó... Lo tartamuda... Lo habla rápido... Hubo un tiempo en la radio... Que se hablaba muy rápido... Y yo... Uy... ¿Qué dije? ¿Qué dije? Entonces dije... A ver... Calma... Nadie te va acelerando... Nadie te va apurando... No te aceleres... Entonces ya como que lo vas... Poco a poquito... Todo es con esto... Con la experiencia... Sí... Entonces yo ya crecí... Con esa inseguridad... A final del día... Pues o sea... Crecí con esa inseguridad... Pero ahorita ya no es inseguridad... No, ya... Gracias a Dios... Es un reto cumplido... Es un reto que ya... Oye... Una pregunta volada... ¿Nunca te interesó la tele? Sí... Porque ahorita estás en radio... Y es una dinámica... Pues similar... Pero totalmente diferente... Sí... Pues dejando a un lado... El tema de la radio... Que... Este... Ahorita lo retomamos... No es un paréntesis... No, no te preocupes... Sí me gustó mucho la tele... Por eso les decía... Cuando estaba chiquita... Que miraba Televisa Niños... Y que sí me llenaba... O sea... La actuación... Ajá... Todo ese rollo... La actuación... Eh... Sí me gustaba... Obviamente la televisión... Me encanta... Y ya he hecho casting... Una vez hice un casting en Televisa... No quedé... Iba empezando... Iba empezando... La verdad cuando vi... O sea... Hace poquito me salió el recuerdo del Facebook... Y vi mi video... Sí... Vi mi video y dije... ¡Qué bueno! ¿Está haciendo casting en esta idea? Por Cristo... O sea... Muchos nos atreven... Sí... Ahorita... Ahorita ya sabes... Qué no vas a hacer... O sea... De lo que hiciste de ese casting... Dices... Esto se queda... Esto no se queda... Sí... Es que también la experiencia... Es que en realidad... Iba empezando esa vez... O sea... Hace cuatro años que lo del casting... Iba empezando... Pero sí lo veo y digo... ¡Oh! ¿A qué programa ibas? ¿Puedes decir? No era... Conducción... Conducción en general... O sea... Estaban buscando para todos los giros... A lo mejor te metían a noticias... Imagínate... A la... A la Daniela Noticias... No... La verdad... Sería todo un reto para mí hacer noticias... Yo sí me vería noticias... No... Yo quizá... Más grande... Para empezar... Para empezar... Saludos al fantasma... Te digo... Lo encontré como Jaime Maussan... Lo que es... Lo encontré... Lo que es... Lo que es... No pasa... Me gustan las mentiras... Digo... A mí sí... Vientanme todo lo que quieran... Bueno... Sí... Sí me gusta mucho la televisión... La verdad... Pero pues... La Tatahuila... Por ejemplo... Sí... Sí me gusta... He jurado... Sí me gusta la Tatahuila... Pero... Como ya siento que en la radio... Estoy con... Manejando el género regional mexicano... No me gustaría ir... A televisión... Y hacer algo similar... Si se da la oportunidad... Adelante... Sí voy... Porque se me está brindando la oportunidad... Pero... Honestamente... La televisión a mí me gusta más como... De revista... Pues más espectáculo... Más de ver otras cosas... Más de... Cuidado Francisco Estrada... De todo... Pues entonces... Si la televisión la veo más así... Pues... Pero si se me da la oportunidad... De entrar a televisión... Como... Hablar del... Del... Género regional mexicano... Obviamente... Sí me voy... Porque es lo que... Es lo que dominas ahorita... Ah... Es lo que domino... Y pues ya entran... Ya estando ahí... Tú sabes que ya te van a... Te van a cargar... Entonces... Sí hice casting... Pero nomás... Una vez has hecho casting... Nomás una vez he hecho casting... He estado haciendo... Pues televisión digital... He estado haciendo colaboraciones... ¿Tienes un programa en televisión digital o...? Ahorita estoy en un programa que se llama La Comenta... De este... La viejona... Con la Toñez... Con la Toñez... Ahí estoy con la Toñez... Qué personaje la Toñez... Sí la Toñez... La primera... Bueno ya... Cuando me acuerdo era la primera... Yo también... Con el dinero... Con el dinero... Yo también de acuerdo... Y luego también salía... Dale... En la obra de teatro de... Los huevos rancheros... Los huevos revueltos... Ah rancheros... Rancheros... Y revueltos en otro... Sí... Bueno... Ahora que pasé con la Toñez... Fíjate... Fue porque... Este año decidí... Eh... Hice un casting... Hice un casting este año... Y no voy a decir... No voy a detalles... Porque no... No quiero platicarlo... Pero hice un casting... Hice un casting este año... Quiero que acá... Para entrar a... A televisión... Hice un casting... Para entrar a televisión... Ah ahorita yo pásame otra vez... Acá andamos por allá... Sí... Tres... Es que... Es que para... Para platicar más sabroso... También... Es que está bueno... Este año... Este año dije... A ver... O sea la pandemia... Me estanco mucho... Y yo creo que... De una manera de generar a todos... Eh... A ver ya... Pilas... ¿Qué hago? ¿Qué significan esas señas eh? Bueno... Nomás los echamos ahí... Son señas absurdas... Entonces... Eh... Dije a ver... Pues me tengo que buscar... Tengo que saber qué hacer... O sea no quiero que se me vaya el tiempo... Eh... O sea... No pasa... Sí la típica es que te pones a pensar... Sí o sea... O sea a ver ya... Me sentía... No me sentía... Ya... Ya lograste tu primer pinino... Que fue... Fue... Exacto... Exacto... Eso era... Eso era... Entonces... Primer reto cumplido... Entonces dije a ver qué le buscamos... Hice ese casting... Y cuando yo... Eh... De este... Mandé mi currículum... Me di cuenta cuando... Porque ellos te mandan el currículum a ti... Como tú lo tienes que hacer... Ajá... Entonces cuando ellos me dijeron cómo lo tenía que hacer... Me di cuenta que no he hecho nada... Más que radio... ¿Sabes? No sé... Ahí me di cuenta... Me quedé a la torre... Pues no... Me falta mucho reto por eso... Y puse puras mentiras... Obviamente... No mentiras... No creenme... Aquí no se usa eso... Perdón... Dice puras mentiras... Me toca hacer el casting... Eh... Me tocó hacer el casting por... A través de Zoom... Esto es en otra ciudad... Ajá... Y lo... Lo hicimos a través de Zoom... Por la pandemia... Si no me hubiera tocado viajar a esa ciudad... Yo creo que hubiera sido mejor haber viajado de verdad... Porque ahí te ven y todo... A comparación de que te dan un minuto... Me dieron un minuto para yo hablar... Y estaban dando los temas... Al ahí se van... Me tocó el tema del deporte... Ya hablé del deporte... Y... Pues ya... Sí... Porque otros... Hálame de... ¿Cómo se dice? Perdón... Estaban temas... Así al azar... Neta... ¿De qué hablas? ¿Te acuerdas? Del deporte... Del Club América... Muy bien tú... Excelente... ¡No! Cruz Azul... Sí... Ah... No sé si... Felicitarte o darte... Pésame... No... Me acuerdo... ¿Qué hablé? Ya ni me acuerdo... ¿De fútbol? No me acuerdo de qué hablé... La verdad... Pero cuenta que en el casting... Te decían... Habla de esto... Así ahí... Ajá... Carambolas... O sea... ¿Pero no tenías tú un guión? No... Un gastronom... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos? Los... 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 Los franquedis... No me acuerdo... Pero cuando le dijeron a una morra... Antes de esa... Que hablar de eso... Y yo... ¿Qué chingados? O sea... No sabía... No sabía de qué hablar... ¿Sabes cómo? Y para mi suerte... Me tocó el deporte... Pues ahí sí de volada... Me acuerdo que... Dije acerca de que México es un país... Que... Pues este... Tenemos mucha... Obesidad... ¿No? De que sí hacía sal... Pues... Pura mentira... Sí... O sea... Pues... Ya en un minuto... Y pues... Te vamos a hablar a los que quedaron... Y pues nunca me hablaron... No obviamente... Nunca me hablaron... Pero de ahí me di cuenta... Oye... Pues no tengo... No tengo... Es que hablaste de nutrición... No hablaste de deporte... ¿Era para televisión? ¿Fuera de aquí? Era para estudiar... Ah... Ok... Era para estudiar... Una escuela... Pues... Pero en esa escuela... Una beca o algo así... Ajá... En esa escuela se encaste... Entonces ahí me di cuenta yo de que... Pues sabes... No tengo experiencia... No tengo... Lo único que he hecho en mi vida es radio... Y no más... Es lo único que tengo... Entonces ahí empecé... Empecé... Con mi rollo... En pensar... En pensar a ver... ¿Qué más voy a hacer? ¿No? Entonces... Mmm... Dije... Voy a seguir estudiando... Voy a preparar... Este año... Voy a prepararme... El otro año lo voy a intentar... Si no queda el otro año lo voy a intentar... Vamos a seguir preparando... Preparando... Entonces... Se me da la oportunidad de que la Toñiz... Hace un taller de actuación... Es actuación y expresión corporal... Entonces el expresión corporal y la actuación... Va muy agarradito a la mano en la conducción... Entonces yo entré al taller ese... Hice ya... Hice un papel... Ya... Hice una obra de teatro... Aprendí un chorro con la Toñiz... La verdad... Aprenden... Aprendí muchísimo con la Toñiz... Ese... Este taller fue un poquito más enfocado a la actuación... Pero siento yo que... También fue muy expresado... Muy enfocado a la expresión corporal... Y la expresión corporal era lo que me interesaba... Porque yo no sabía cómo expresarme... Yo cuando estoy en radio... Están me pueden escuchar la voz... Pues... Si la... Si tengo la experiencia... Pero nadie me está viendo... Pues... Yo estoy sola en la cabina... Yo puedo estar... Como quiera... Ajá... Y cuando uno habla de expresión corporal... Ya es otro tema... O sea... Y es que por ejemplo... A lo mejor tenías experiencia... En lo del TikTok... O en el Instagram... Que te estás grabando y así... Pero no es la misma... Porque tú te estás grabando... Pues no... Y el otro... Pues... Te enfocan... Te encuadran... Sí... Te ponte aquí... Muérete acá... No te vayas a salir de este cuadrito... Ay... No sé... Sí... Y la expresión corporal... Pues... Habla... Tu cuerpo habla por ti... Pues... La gente que sabe de expresión corporal... Tú sabes... Si tú... Estás en una posición... Y sabe que se... Que se... Que se... Se refieren a que estás aburrido... A lo mejor... Si estás triste... Aburrido... A lo mejor... A lo mejor... A lo mejor... A lo mejor... Ajá... O hay la Paola... O hay el guate... Sí... O sea... Ya con eso... Aunque no lo digas... Sí... Si está muy curada... Sí... Entonces... Y la Toñiz que nos invita... Sí... Vamos a... Inviten a la Toñiz también al podcast... Sí... Que venga... Entonces yo entré con la Toñiz... Eh... Hice mi primera obra... Eh... Esa moche... Se llama la... 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 La piña y la manzana... Uh... Me tocó uno de los personajes principales... Me tocó trabajar... Porque yo traigo mi personalidad muy marcada... O sea... Yo así con los tetas muy marcada... Entonces... Ir a hacer otra personalidad... Es bien... Es bien cabrón... La neta... Es bien cabrón... O sea... Yo me acuerdo que me aprendí mi guión en una semana... Y era bastante extenso mi guión... Eh... Eso sí... Bien raro... Porque para la escuela no me puedo aprender nada a memoria... Pero en el guión de actuación... Sí me lo aprendí... Y dije... ¿Qué rollo? Me gusta... O sea... Se me da... Eso fue... Se me da... Y si no me lo aprendía... Tengo la facilidad por la radio de poder improvisar... Conociendo acerca de qué se trata la trama... Uno ya improvisa... Si no te acuerdas de una palabra que improvisa... Pregúntale a Shuby Oshawa... Dicen que improvisa la mayoría de los guiones... Tu personaje era muy distinto a tu personalidad... Sí... Era una persona... Para empezar era una vegetariana... Que era rica... O sea... Era de... De... De abolengo... Nosotros los armables... Ah sí... O sea... Y de que... Todos los amigos... Nosotros las hurotas en ahí... Nosotros las hurotas en ahí... Sí... Ah pues... Sí... De hecho sí... No tengo que ser llamada la tuña en la bolsa... No pues... Por eso... Porque dijiste eso... Puro vegetariano... Entonces yo era... Bien nice... Bien así... Yo... ¿Qué? ¿Voy andando? ¿Sabes cómo? O sea... Pero... Investigué mi personaje... Me metí a... A investigar cómo... Poder hacer... Tú crear las características de ese personaje... Tanto en vestimenta... En cómo hablaban... En cómo se movía... Entonces... Eh... De este... Hice ese papel... Me acuerdo que estaba Flavio Valencia... Lo invitaron... No Flavio... Lo invitaron a Flavio Valencia... Eh... Invitaron a ciertas personas que estaban en el medio... Y él me dijo... O sea... A la torre... Daniela me dijo... O sea de que... Es... Qué impresionante ver a una persona que... Ya la conoces en la escuela... En la radio... Y verla... Y... No creo que seas tú... Transformación... Ajá... Que el perfil no eres tú... No creía... O sea... No creía que eras tú... Y... Y pues... O sea... Siento que logré eso pues... Entonces... La... Toñice es un taller avanzado... Y está un poquito más enfocado en la conducción... Y en la actuación... Entonces yo entré... Porque pues... Dije... Todo lo que me nutre... Todo lo que... Sí... Desea para mí... Exacto... Yo entrar... O sea... No importa lo que tenga que pagar... Pero lo voy a pagar... Porque es algo que... Es para mí... Puede servir... Que me va a servir... Entonces... Hice otro papel... Este papel que hice la verdad... Ya fue más secundario... Porque... No se me acomodaban con los tiempos... Con los tiempos de mi trabajo... Pues entonces... Te... Hacer actuación... Estar conducción... En conducción... Y hacer relocución... Entonces ya me absorbió un chorro... Y yo no quería quedar mal... Entonces... Mejor decidí... Que me dieran un papel secundario... El papel era muy bueno también... Y ahí me di cuenta... De un chorro de cosas... Que no me he dado cuenta... En la primera obra... Ahí me di cuenta... Aprender a expresar mis... Mis emociones... Porque esa persona... Me acuerdo que pasaba de... Emociones muy drásticas... Muy rápido... El personaje... Andaba feliz... Y luego de repente se ponía triste... Y luego asustada... Entonces... ¿Cómo... ¿Cómo uno hace eso? Pues... Entonces cuando yo estaba haciéndolo... Realmente yo sí estaba... Feliz... Yo sí estaba triste... Yo mis emociones... Sí estaba triste... Yo sí estaba asustada... O sea... ¿Así te sentías? Yo me sentía asustada... O sea... Yo estaba... O sea... Platicándote... O sea... Si te sumergiste en la historia... Y en el papel... Sí... Ajá... Entonces eso uno lo expresa... Pues... Y mis compañeras... Dicen que Daniela... O sea... Cuando estabas asustada... Nerviosa... Yo también me sentía bien nerviosa por ti... Porque estabas así... Pues entonces... Ahí me di cuenta de eso... Cosa que a lo mejor... En la obra anterior... No lo expresé... Porque... Nomás quería sacar la chamba... O apenas iba aprendiendo... Era tu primera... Mi primera actuación... Que también tiene su chiste... Sí... Y él es... Lo dice fácil... Pero vea lo tú... Si uno dice... Está bien fácil hacer... Está bien fácil... Está bien fácil hacer... Estar en un podcast... A ver... Pues vea lo tú... No sea peleonero hombre... Jajaja... 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 Entonces... Para todos sí es... En este personaje... Ya me di cuenta de eso... Y yo sé que... En la siguiente obra que viene... A lo mejor me voy a dar cuenta de otras cosas que no había visto... Cosas así pues... Y de hecho vamos a tener una temporada... Los voy a invitar para que vayan... Sí... Sí... Vamos a presentar... Y de este... Y pues así... Entonces... ¿Qué lo produce? No sé... La verdad... Creo que le vamos a cambiar el nombre... Por esos... Por esos... Ah ok... Por esos detalles... Por esos detalles... Ajá... Porque pues tiene... Tiene que ver algo... No sé cómo está el rollo muy bien... Pero creo que le vamos a modificar un poquito el nombre... Entonces... Pues así... Entré a ese taller... Entré inglés... Entré clases de inglés... Yo cero inglés... La verdad... Nada... Vamos para... A los Vegas Nevadas... Llevo a estudiar mi inglés desde febrero... O sea... Literalmente... Colores... Números... El reloj... Porque yo no sabía nada... No me tocó... En la primaria me daba un coraje... Porque cuando iba en la primaria... Yo nunca llevo inglés... O sea... Nunca... Cuando yo pasé tercero de primaria... Los de segundo ya empezaron a llevar inglés... Cuando yo pasé cuarto... Los de tercero... Entonces no me tocó inglés... Pues o sea... Nada... No me tocó... Ibas a la par ahí... Cuando iban implementando el inglés... Pero los grados menores... Así es... Entonces cuando ya entras en la secundaria... Ya... Piensan que ya vas un poquito avanzado... Nada... O sea... Y en la secundaria te vale el inglés... En la prepa te vale el inglés... Entonces la universidad me valió el inglés... O sea... Con pasarlo... Sí... Con pasarlo... Los cinco niveles se tocaron... Los cuatro... ¿Cuatro? Sabe cinco... Cuatro me tocaron... ¿Cómo cinco también? Los cinco... Cuatro... Entonces ya estoy llevando clases inglés... Entonces ya siento que este año me estoy preparando pues... Excelente... Y ponte trucha con la actuación porque... Ahorita los latinos están pegando macizo allá... Imagínate verla en películas de Hollywood... Si sabes inglés... Bien... Se te va a ver más panoramas... De hecho hay actores aquí... Tírale para allá... Hay actores de aquí que han... Sí... Que han salido en Netflix... Se han salido en... Hay un chorro de latinos ahorita ya... En estos videos en... Estamos en modo a los latinos... En producciones grandes... Sí... Es que si quiero ir para allá también debo de saber... De perdida... Saber defenderme cómo pronunciar las cosas... ¿No? O sea... Una vez... O decir... Very expensive... Very expensive... Sí... Lo digo... Claro... No lo voy a pagar... Una vez... La Salma Hayek así habla... ¿Eh? La Salma Hayek así habla... Eh... Tuvo mucho... Tuvo mucho apoyo en mí... Sí... Entonces pues así es el rollo... En este año siento que me estoy preparando... Eh... Estoy invirtiendo mi tiempo... Siento que estoy muy dedicada... Muy enfocada en eso... O sea... Siento que todo este año en verdad... Me he estado preparando... Así... Qué bueno... Sí... Obviamente... Sí... Sí la cotorrea... O sea... El café... El café... El café... El café... El café... Y todo eso... Pero... No, no, no... Pero años atrás... Sonido no se hace salir a tomar... Nunca... Años atrás... O sea... Vivía la vida... Pues o sea... Así nomás... Pues si este año siento que ya es como... Enfocada en eso... En eso que quiero... Estás creciendo... Estoy creciendo... Entonces... Me gustó un chorro... La vida de adulto no es tan padre a veces... No... Pero qué curado que se esté haciendo lo que... Lo que... Me gustó un chorro la actuación la verdad... Me gustó mucho... Pero honestamente no es lo que yo me quiera dedicar... 100%... Pero si me voy a ir a otra parte... Eh... Qué padre que yo... Porque en ese taller... Porque ya en este... La Toñiz ya hizo... Una academia... Entonces yo pertenezco a esa academia... Entonces en esa academia... Está enfocado en la actuación... En el modelaje... Y en la conducción... Entonces... La Toñiz... Siento que ahorita la Toñiz... Ha sido un pilar muy importante para mí... Porque... Siento que ella es la que me está preparando... O sea... Siento que ella es la que vio en mí algo que... Sabe que... Sí lo voy a hacer pues... O sea... Siento que... Sí confío en esto que estoy haciendo... Es que si se va a hacer algo bueno... Aparte de eso que está padre... Que alguien confía en ti... Lo importante que yo veo... Es que tú también estás confiando... En lo que estás haciendo... Sí... Y aparte tú estás diciendo... Ay me estoy descubriendo esto... Y me estoy dando cuenta que puedo hacer esto... Y a lo mejor nunca me había haciendo esto... Pero lo estoy haciendo... O sea... Eso está muy cool... Y se está saliendo bien... Aparte... Y aparte estás expandiendo en tu conocimiento... Pues no estás encasillada... Nomás en radio... Que no tiene problema... No pasa nada... Pero... Ajá... Pero estás aprendiendo también otras áreas... Que están curadas... Sí... Y que tienen que ver con comunicar... Sí... A eso es lo que iba también... En esta academia estamos... Yo llevé clases de modelaje... Yo anteriormente he modelado... Porque también te... Me gusta este rollo... Es como que... Es bien raro... Porque es... Todo lo que te tenga alguien viéndote... O... Te gustó... Ajá... Entonces... Yo anteriormente ya he modelado... Entonces ya... He tenido varias pasarelas y así... Pero fue algo que se quedó en el pasado... Pues... Pero al final del día es algo que te complementa ahorita... Pues... Ahorita... Yo... Saber modelar... Saber posar... Eh... Saber conducir... Saber hacer actuación... Saber hacer locución... O sea... Qué frío que una persona sepa todo eso... Y al final del día... Te complementan con todo... Pues... Si yo me voy a la conducción... Me complementa que yo me sé posar... Que yo sé caminar... Que yo sé hablar... Que yo sé... Si me voy a la locución... Eh... Que yo sé expresarme... Que yo... Si me voy a... De este... A la actuación... Que ya sé improvisar... Que ya sé cómo manejar el uso de cámaras... Que... Sabes cómo... Todo te complementa... Pues entonces... Pero sabes qué... Eso tiene mucho que ver con el perfil de comunicólogo... Neta... No le busques... Y no lo digo porque... Ah... Soy comunicólogo... No... Pero sí te da... Sí te da muchos puntos... Por ejemplo... Para poderte destacar en varias... En varias áreas... O en varias actividades... A lo mejor no simultáneamente... Pero sí al mismo tiempo... Pues... En el caso de ella está en locuciones... En actuaciones... Está... Y está claro... Porque está usando todas las herramientas... Que le dieron... Y lo está complementando... Eso está muy chilo... Y no todas las profesiones... Te permiten hacerlo... Sí... O sea... Es profesiones que eres maestro... Y eres maestro... Y tan tan... Y sí... No puedes hacer otras cosas... Pero... Eres maestro... Ya ven... O sea... No puedes ir a tu traje de baño... Porque... O sea... Si eres maestro... Porque ya te... Porque ya no... Ven maestro... Te crucifican... Por cierto... Los maestros que... Te crucifican las mamás... Sí... Los maestros que tengan fotos en traje de baño... No las mandan para verlas... No las mandan... Para haber visto bueno ahí... Sí... Cambiando y girando antes de irnos de tema... Las redes sociales... Es cierto... Es un montón... Te ha ido... Te ha ido muy bien las redes sociales... Cuando dijiste... Oye... Este pedo está curado... O sea... O... Los medios tradicionales... La era digital... Los medios tradicionales van... Cayendo poco a poco... Y aparte no querían... Yo me acuerdo que los medios... No, 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 no... Eso es... No es que hayan caído... Pero su audiencia ya no es la misma... No es la misma... Y lo tenemos que dejar por ahí... Exacto... No tenemos... Yo por ejemplo... En la radio... La radio dice... Fue mucha gente... Ya ni escuchan la radio... La gente... Yo trabajo en la radio... Y nos escuchan un chorro de gente... O sea... La verdad... Sí hay mucha gente que nos escuchan... Pero... Hay cierto público... No tenemos... A lo mejor no tenemos a los chamaquitos... Que andan en el TikTok... En el TikTok... A los de Instagram... A los de Facebook... No tenemos... A lo mejor a los de 18 a 20... Pero sí tenemos a otra... Sí... El target es como de... Gente que anda trabajando... Y así... En el carro... En el carro... Yo no le exocio... Las señoras que andan así... Alzando con la música... Todo volumen... Y cosas así... Ajá... Saludos a mamá... Entonces... Las redes sociales... Es un complemento... Pues o sea... Aquí tenemos un público... Acá tenemos otro público... Honestamente yo... Me he fijado... Las redes sociales... Están las estadísticas... Yo me fijo en las estadísticas... Y yo tengo un público... Joven todavía... Pues... Pero en Instagram... Porque en Facebook... Tengo puro público de radio... O sea... Es bien raro... Y ustedes saben... En Facebook... Ya sabemos que... Según Facebook... Por las señores y señores... ¿No? En Instagram... Últimamente sí... Sí, sí... Es más destinado... Entonces yo me he fijado... Pero los señores... Todavía mandan las fotos... De los piolines... En Facebook... O sea... Es doña que a dónde puede... En TikTok y en Instagram... Todavía no llegamos a ese punto... Todavía no llega... Y si ustedes se ponen a checar... Váense a los comentarios... Vayan a comentarios... Por ejemplo... De un video de TikTok... Van a ver a por la chamacada... Ajá... Váense a comentarios... En video... De Facebook... Y van a ver a por a señor y señor... O sea... Váense en Instagram... Y está un poquito más... Más o menos... Está más variado... La verdad... Yo el público que tengo en Instagram... Sí es la verdad... Como de 18... 30... 35... Más o menos... Ahí anda... ¿No? Ese rango... Pero... Pero en Facebook... Sí es un público... Más grande... Sí tengo un público... Y se nota luego... Subo una foto... Y se notan los comentarios... Qué hermosa... El piolina... Y no... O sea... Sí... Bueno... Entonces... Volviendo al tema de las redes sociales... Es un complemento... La verdad... De las redes sociales... Está muy padre... También... Somos como... Tipo influencer... La verdad... Se puede hacer porque... Somos gente... Del medio... Del medio... Que influimos de cierta manera... De lo que sea... ¿Positivo o negativo? Positivo... Obviamente todo es positivo... Sí... Yo siempre voy a... Yo siempre les platico de mi vida... De lo que hago... Y todo... Aunque no sea del medio... Todo lo que sea para bien... Te lo voy a platicar... Pues... Pero sabemos también... O sea... Tampoco te voy a platicar cosas... Que no quiero que sepas... ¿Sabes cómo? O sea... O cosas muy personales... Mucho... Ajá... O sea... Entonces... Hay que saber manejar... Y es cosa que yo he aprendido... A saber manejar... Las redes sociales... Pero... Está muy padre... Y yo lo veo como un complemento... Para... Para los medios... Por ejemplo... Eh... Tu crecimiento en redes sociales... Sentiste que siempre ha sido... Ascendente... O de un momento a otro... Brincaste... ¿Qué pedo dijiste? O sea... Crecí un chorro... No... Siento que fue... O sea... Siempre ha ido... Poco a poco... Tranquilo... Tranquilo... O sea... Eh... Real... Pues así por así decirlo... Poco a poquito... Yo le digo orgánico... Orgánico... Es como que... No le metas la... No le meto... Nada... Nada... Entonces llevo cuatro años... Eh... Empecé como con... Mil y algo... Dos mil y algo... Creo... Y entonces ya llevo once... Es un poco... Pero... Pero es mucho empezar con mil... Mil y algo... Para mí... No... Pues está bien... Eh... Y por ejemplo... O sea... En Instagram... En algún momento sí dijiste... En algún momento dijiste... Oye... Eh... Esta madre está creciendo... Me voy a dedicar a hacer más contenido... O... O tú siempre has estado tirando el mismo contenido desde siempre... No... Claro... Eh... Poco a poco he ido avanzando... He ido viendo qué es lo que me funciona... Qué es lo que me pega... Por ejemplo... Ahora... Eh... Me metí que me meto a TikTok... TikTok es muy fácil agarrar seguidores... La verdad... Es demasiado fácil... Subo un video... Sencillo... Me pongo la... La... En la cabina... Me grabo... Presentando una canción... Lo subí... Me pego... Más... Y uno que se prepara para hacer un video... Bien acá... La produce... O sea... Cinco... O sea... Cuando viene a producción... Y te pegan... O sea... Y ese me pegó... Entonces la gente... Es lo más sencillo... Ajá... Yo por ejemplo... Siento que soy... Pues que soy radio... Me gusta mucho ir al gimnasio... Comparto cosas del gimnasio... Me gusta mucho... Ser como tipo influencer de... Como de moda... Cosas así... Pues entonces... Eh... Pero... La clásica... Acompáñame... Es que me prestas... Estaban del día de hoy... ¿Sí? Soy la clásica... La básica... Es que no... No es algo sencillo... Digo... Sí... Tiene su audiencia... Pues... Está chido... Yo no haría eso... ¿Quién iba a querer verme cambiándome? Es que tú piensas... Es que tú piensas eso... Pero la gente... No... Lo que voy es que he visto... A varias chicas de aquí... Locales que hacen ese contenido... Está cool... Está cool... Pero también... Siento yo que debes de tener un giro muy marcado... Sí... No te debes acerrar realmente a eso... Puedes hacer más cosas... Pero... Por ejemplo... Si... Veo a una persona que hace ejercicio... Yo la sigo porque hace ejercicio... No me interesa si esta morra anda con el novio... Así sabes... Entonces... Yo me di cuenta de eso... Eh... A mí me salieron a seguir porque hago radio... Entonces... Si yo meto más contenido... Mi otro contenido... O sea... No tiene vistas... Pues... Cuando es contenido de radio... Sí tiene vistas... Pues entonces... Es extraño en TikTok... Eh... Que el giro sí está muy marcado... Pues... Entonces... Eh... Cuando yo hago cosas de... De... De TikTok de radio... Me pegan mucho... Y me empiezan a seguir... Yo me acuerdo... Sí sentí la verdad un jalón... Sí sentí que me traje... De TikTok... A Instagram... Me traje seguidores... O sea... Yo me traje seguidores... Y es lo que... Últimamente también ando viendo... Seguir con eso... Porque... Qué padre... Porque TikTok tú sabes que... Es muy padre que... Te manda de todo el mundo... O sea... Videos de todo el mundo... Y cuando es Facebook... O Instagram... Es gente que tú conoces... O que tú sigues pues... Y TikTok... Muy delimitado... Sí... Y TikTok gente... Tú ves gente de todo el mundo pues... Entonces... Es muy padre eso... Y gente que gente de Asia te esté viendo... O sea... Sí... Es llegar a otros niveles... Sí... Y es en un video sencillo... O sea... Está muy... Muy fregón... Y nunca sabes cuándo te vas a ir... ¿No? Y te puede decir uno... Y a lo mejor no te vuelve a pegar otros... Un ejemplo... Ajá... Pero igual si te están pegando varios... Sí... Entonces si ya... Tú ves que te están pegando... Pues de aquí soy... Y obviamente sí... Sí me... Sí he querido hacer contenido... En... Exclusivamente para redes sociales... Y todo eso... Pero... Honestamente a veces no... No me alcanza... No me alcanza el tiempo... Yo tengo... Es que parece que no... Pero sí demanda mucho... Sí... La verdad es que no... No me alcanza el contenido... Sí... Parece que no... Pero sí hace contenido... De... Si la gente que se dedica a contenidos... Porque realmente 100% es contenido pues... Pero uno... Que... Pues soy ama de casa... Pues soy... Soy una señora... Ama de casa... Este... Voy al gym... Voy a trabajar... Tengo horario quebrado... Eh... A veces vendo... Mis... Mis redes sociales... Eh... Las vendo porque a la gente le empezó a interesar... A los... A los que tienen negocio... Oye quiero que tú me promociones en redes sociales... Las vendo... Y hacer eso también... Es hacer contenido... O sea también es... Es tiempo... Y de este... Entonces pues la radio... Aparte tengo el programa... Llevo los talleres de actuación... Hago inglés... La verdad... Y los venden cosas... Vendo... Soy emprendedora... Eres empresaria... Soy empresaria... Tengo un emprendimiento pequeño... Que poco a poco lo voy llevando... Pero es por la misma razón... A lo mejor si yo me enfocara 100% a ese emprendimiento... A lo mejor lo tuviera un poquito más... Eh... Más avanzado... Pero si este... Son muchas las cosas... ¿Te puedes saber qué vendes? Eh... Vendo calzado... Ropa... Accesorios... Accesorios... Pero mi fuerte es el calzado... O sea lo que yo vendí más... Es el calzado... Ay que chula... Entonces este... Te voy a comprar unos ahí... Ahí me compras unos debo... Bien padre... ¿De qué calzado va el Walter? Del 7... Del 7... Entonces si... Si es... Eh... Las redes sociales... Hace contenido mejor... Si es demandante ¿no? El tiempo... Si la verdad si... Una pregunta... ¿Qué pasó un 20 de noviembre? ¿Cómo que qué pasó? Ah es que... Si para cerrar el video... Si... Nos contó... Nos contó tu hermana... Que una vez te perdiste... Te perdiste ¿no? ¡Qué perra! Ya me perdí... Se me olvida... Yo... Este el día de la bandera... O este el día... ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy la revolución... ¡Pues sí! Y que ellas venían en el camión... Y que la te subiste... Mira Paola... ¡Qué negocio! ¡Qué negocio! ¡Qué chichamos! ¿Qué te quedaste contando eso? Pues... Pues bueno... Yo... Daniel Orduño... Es una persona... Muy distraída... Demasiado distraída... La verdad... O sea... Mashi... Disléxica... También... Te ando diciendo cosas que no son... Leyendo cosas que ni al caso... ¿No? No Mashi... Entonces... Eh... Desde un 20 de noviembre... No te digo... Pues yo andaba en danza... También en la secundaria... Haciendo el ojo ahí... De todos ¿no? Y nos tocó bailar en un desfile... Entonces... Fuimos a ese desfile... Mi mamá me llevó... Mi mamá me ilusió... Una 4x4... No me acuerdo... Ni carro... Ni nada... Y me llevó en el camión... Me dejó ahí... Pero en aquellos tiempos... No había nada... Si te dejaban en cualquier lugar... Porque no pasaba nada... Pues... Entonces me dejó ahí... Me dejó en el centro... Aquí te voy a dejar... Me dijo... Porque me voy a regresar por la Paola... Y luego me voy a venir en el camión otra vez... Por ti... O sea... Por ti... O sea... Pero que... ¿Qué es esto? O sea... Antes no usaban ni el Uber ni nada... Y... Qué valiente... Sí... O sea... Ir, venir... Y tú sabes el tiempo que te toma un camión... Media hora, una hora... Entonces... Me dejó ahí... Y yo estaba solita... Bien... Vestida de indita... ¿No? ¿No? Y ahí llegaron mis compañeros... Luego, luego, lo bueno... Pero me dejó ahí en el centro... Pues... Entonces me dijo mi mamá... Daniela me dijo... Cuando yo te venda en desfile... Te voy a hacer señas... Y ahí te vas a regresar... A mi mamá se la hacía bien fácil... O sea... Viéndola bien se la hacía muy fácil... Pero no... Entonces... Yo iba bailando... Entonces tú sabes que vas enfocada... Bailando... O sea... Iba bailando y todo... Y fue bien cansado... Porque fue bien largo el tramo... Entonces yo iba bailando... Y mamá me hace señas... Así de que... Aquí estoy... Aquí estoy... Y yo de que... Ah, pues sí, sí la vi... Pero... La vi a ella... Pero no vi el lugar... Pues... O sea... Yo me estoy en una... Una salida... O sea... Nomás como que me saludaron... Y me había... Sí, pues... O sea... Pero no... No mire el lugar... Entonces yo me fui... Y se acaba el desfile... Y yo... A la madre... ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Y este... Y los de la escuela me dijeron... Daniela me dijeron... Nos vamos a ir a la escuela... ¿Te quieres saber cuánto sacar? Y yo... Ay... Siempre he sido una persona... Que te tengo que preguntar a ti... ¿Qué hago? O sea... ¿Sabes cómo? No... No tengo mucha esa decisión... Esa iniciativa... Esa decisión propia... Es decir... Me voy a la escuela... O sea... No... O sea... ¿Qué hago así? ¿No? Entonces esa vez dije... No... Pues es que mi mamá me va a reanía... Porque me voy a la escuela... El día me está esperando... Y yo no sabía qué hacerle... Una amiga me dijo... Pues me voy a acabar contigo... No me voy a que te quedes sola... Porque estábamos en la secundaria... Teníamos que... Ni los 15 años... 12 o 13 años... Pues entonces... Yo no me acuerdo dónde estaba mi mamá... O sea... Yo nomás la vi a ella... Pero no vi el lugar... Y en el desfile... Tú sabes que te vas derecho... Das vuelta... Vas para acá... Entonces... Me pierdo... Me pierdo... Pues me perdí... Y si no conoces... Pues toma razón... Entonces yo me fui... Me perdí... Entonces... Estamos perdidas... Entonces yo me fui con mi amiga... Al centro... Este... Así... Indita... Oye... Nos metieron por fin ahí... Y nos fuimos al centro... Mi hermano trabajaba en el centro... Y fui... Oye Tony... Es que... Yo soy bien sentimental... A mí si tú me dices algo... Yo lloro... Te lo juro... O sea... Soy muy sentimental... Muy sentimental... Y a veces digo... Ay... Es que las cosas de quien venga... No sé... Pero a mí si me dicen algo... Yo soy bien sentimental... Y lloro... Pues... Entonces mi hermano me puso una regañada... Y yo con los... Con... Yo casi lloraba... Así... ¿No? Y pues me dio... Tres pesos para irme en el camión... Porque me dejaron... Entonces costaba tres pesos en el camión... Y este... Y me dio tres pesos... Y ya nos fuimos en el camión... Pues andábamos por todo el centro de vestidas indita... Y... Y ya nos subimos a la ruta trece... A la Simón Blay... Una propinita, Dina... Nos subimos... Y cuando nos subimos... Lo primero que iba del camión... Fue a mi mamá... ¡Qué bien! Ustedes te habían dejado ir... Me han dejado... Mi mamá histérica... Que no me encontraba... Pues parece que me contó después... ¿No? Que no me encontraba... Que caminó... Que fue para allá... Que fue para acá... Y perdón... Y no... No me encontraba... Pues mi mamá se resignó... Que yo... Que yo iba a pensar... A que me iba a ir a la casa de mi abuela... Y pues de hecho... Agarré la trece parinda en Palo Verde... La de Simón Blay... Y yo cuando me decí... Daniela me abrazó... Y lloró... Me acuerdo... Y lloramos... Yo también lloré... No sé por qué lloré... Pero lloré... Y la Paola bien perra... Se estaba riendo... Es que era chingada... Pues estaba... Siempre ha sido bien perra... Mi hermana de neta... Siempre ha sido bien perreta... Y de este... Y pues ya... Nunca se lo olvida... Y ya ves que es bien carnillera... Como cuenta las cosas... O sea... Y me hace un carrillo... Y así tenía un corón en la mañana... Con tanto... Que llegaste con las trencitas... Con las... Que subía alguien con las trencitas... Y no empezaste un dobo ahí... Aquí en la torre... No... Pues apenas llevaba los tres pesos... Para el camión... Después de que te habían dado morralla... Para el camión ahí... No... No había morralla... Qué malos que sos... Pero... Sí fue... No... Y tengo un chorro... De anécdotas... Una vez también... No te digo que hay bien perra... Ella y mi hermano en mediano... Una vez nos fuimos en el camión... Porque pues como les digo... En aquel entonces... Uno andaba en el camión... Como si nada... Pues no pasaba nada... Entonces salimos de la escuela... Y era la tarde... Y nos fuimos en el camión... Entonces la Paula siempre ha sido bien viva... Mi hermana... Bien viva desde chiquita... Entonces yo no... Yo había entendido a toda mensa... Y una vez me dijo... Ah mira ese es el camión... Que nos tenemos que subir... Dijo... Y yo bien... Corrí... Casi me subí al camión... Y ese no era... O sea yo me había equivocado... Y ese también me había dicho pues... Y yo me subí a otro camión... Y hasta que me bajaron los chamangos... Y me bajaron del camión... Y ya pues... Estaba sentada ahí acá... Un carrillón me hicieron... Y la Paula pues como estuvo bien viva... Y así sabía... O sea... Ella hasta a veces me cuida a mí... De lo que... Soy muy despistada... Pues muy distraída... Pasó una mosca... ¿Se llevan muchos años? No... Un año y medio... Casi nada... Un año y medio... Entonces esta... Chamaca bien perra... Conmigo... Ah que chamaca... Sí... Oye... Pues yo creo que... No es que te... Ay mi teléfono está... Claro... Pero ya... Quedan 10 minutos... 11 minutos... Entonces te agradezco mucho que hayas venido... Muchas gracias... Qué honor y... Qué curado que... Que puedes compartir... Esperemos una segunda parte... Porque creo que quedaron muchas cosas... Muchas cosas... Sí... Todas las veces que le he cajeteado en la radio... Que quiero contarles... Estaría curada... Una vez... Antes de irme a Rapallito... Los voy a contar una vez... Fuimos... Estábamos regalando almanaques... Porque era entrando el año... Y nosotros le regalamos calendarios... Pues y llegó un señor de que... Ay mi hijita... Quiero que me regales... De este... Un almanaquito... Por favor... Mi hijita... Ay señor... Sí... Me dio mucho sentimiento... Mucha ternura... Mucha ternura... Sí se lo regalé... Entonces yo quise compartir eso... En la radio... Cuando me estaba despidiendo... Oigan muchas gracias... Fíjese que llegó un señor... Llegó un señor... Y me pidió un almacanito... Y me pidió un almacanito... Otra vez... Y mi compañero me lo quitó... No... Me dijo... Te pidió un almacanito... Y ya nos reímos... Nos cargajeamos tanto... Que ni siquiera pudimos cerrar... O sea... Ni pudimos decir nada... Dejamos el micrófono ahí tirado... Y pues los compañeros... Música... Música... Y mis compañeros... La radio... Unas curas... Yo me reí... Estábamos de ser aglomo... Sí yo se los juro... Me dejé de reír... Hasta la veinticuatro... Más o menos... De lo que yo... Un almacanito... Sí... Entonces son cositas así que... Parece que no... Pero la verdad... Son muchas anécdotas... Son unos clipazos... Sí... ¿No? Me aventó unos danielazos... Me dicen los de la radio... Ya se aventó su danielazo... Me dicen... O sea que son muy... Muy concurrentes... Esos son... Sí... Sí... Pero a veces... Fíjate... A pesar de esto... También me crea inseguridad... Porque siento... Pues no soy buena... Pues porque me ando equivocando... Pero al final del día... Me puse a pensar... Y digo... Es que es... Es mi personalidad... Es parte de ti... Es parte de ti... A los que te lo lean... Leyendo mensajes... Es salud... Sí... A todos les pasa... Pero ya acepté yo eso... Porque sí te estaba muy traumada... De que no soy buena... No soy buena... Sí como que te vas acomplejando... Me acomplejo... Exactamente... Pero ya después me... Ya soy... Así soy yo... Así soy yo... Si leo mal... Entonces yo les advierto... Así soy... Ni modo... Y ya de que... Sí, sí, sí... Entonces ya... ¿Te seguimos? ¿O te sigue la gente? ¿Dónde? A través de las redes sociales... Facebook... Daniel Orduño... Y... Danielita Mi Amor... En TikTok... Claro... Y... Daniel Orduño A... En Instagram... Porque Danielita Mi Amor... ¿Por qué están de pregunta? Así me... Así... Así es... Es mi nombre artístico... Es como su eslogan... En la radio... Sí... A ver... A ver... Danielita Mi Amor... Con eso nos despedimos... Gracias... Bye... Gracias... Nos vemos en este capítulo... ¿Somos de dónde? Somos de Hermosillo... Y decimos... 888... ¿Ahora? Bye... La lleves... ¡Suscríbete al canal!